hola hola les saluda su amiga Leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y que creen hoy les tengo una solución pero de verdad maravillosa porque les voy a enseñar bueno yo lo le puse como nombre el método caliente para contrarrestar tos gripa y escuchen bien el ardor de garganta de ese de ese ardor que que hasta cuando tragas tu saliva sientes que son cristales son vidrios que estás tragando y sientes tanto dolor que no quisieras comer nada no quisieras hablar no quieres nada tu cuerpo está quebrantado la mucosidad está ahí es el principio y ya en medio de lo que te va a dar una gran tos de esas toses bueno quién puede curar la tos menos de una semana nadie cuando tú estás bien de tus defensas cuando estamos bien cuando comemos bien mínimo 15 días mínimo si estás bien pero si no estás tan bien te lleva el mes o unos hasta más de un mes quién se puede curar de la tos esa tos rebelde esa mucosidad esa gripa y ese ardor de la garganta en algo en días así verdad que casi nadie bueno hoy te voy a enseñar un tips para que lo pongas por obra y no esto no me lo contaron no me lo dijeron no yo lo acabo de experimentar realmente yo soy muy poca para enfermarme lo lo he dicho lo he presumido para que a mí me pase algo de eso vaya de repente bueno pues fíjense que como no estoy acostumbrada a enfermarme no sé qué dolor de cabeza no sé qué gripa no sé no sé pero llegó mi día resulta que en esta semana que pasó la semana pasó muy bien el domingo fui a dirigir las alabanzas todo bien ya fue por la tarde el domingo que me empezó una garraspera pero una garraspera así como sospechosa no tan usual que me den y yo me preocupé sin embargo yo tenía que ir a la iglesia tan siquiera llegué a tocar guitarra ya no pude cantar pero pudimos acompañar pudimos servir al señor pero yo sospechaba sentía que ya mi cuerpo se me estaba descomponiendo y yo me afligí y yo dije padre mío y ahora qué voy a hacer y resulta que yo tenía o sea más bien tengo toda una semana atareada donde tenía estoy ocupada toda la semana y son cosas importantes que yo tengo que hacer y yo dije señor y hasta los que se enteraron que me sentían me empecé a sentir mal me dijeron no hermana es que usted no se puede enfermar bueno usted no se puede enfermar porque hay muchas cosas que habíamos que teníamos que hacer bueno entonces este pues qué pasó ya por la noche ya cuando ya estoy acostada es cuando yo comienzo a sentir un malestar terrible y ahí cuando brota la fiebre pero ya estoy ya ya estoy acostada ya ni siquiera ahorita estoy que sabroso sudo cuando tienes fiebre no sudas o sea y te sientes mal estaba estaba caliente mi cuerpo mi cara mis manos mis pies todos y yo yo me quedé así bueno me paralizaba de terror porque yo ya tenía tiempo que no saben no sabía que era una fiebre yo nomás levantaba mi mano y le decía al señor señor ten misericordia de mí bueno para no hacer la larga toda la noche estuve delirando por ratos por abonos dormía la cosa que en ese amanecí ya con gripa pero una gripa así de esas de que empecé a moquear como decimos y con una pequeña jaqueca y ya a toser y a toser entonces o sea de un momento a otro se me desarrolló la gripa y la dos entonces ahí como diciendo amaneciendo el lunes busca la solución y ahí donde aplique el método caliente dije no esto no puede continuar tenemos que cortarlo porque dije si esto lo permito este que el asunto es que yo vuelvo a repetir lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo no 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 consumo medicamentos no sé no me gusta no no es que yo no vaya de acuerdo si voy de acuerdo pero como yo yo hice un trato con dios dijo señor yo la medicina lo voy a agarrar como segundo lugar primer lugar eres tú si tú entre entre mi súplica me dices que yo tengo que acudir a la medicina con mucho gusto pero si no yo confío en ti me gustan las cosas naturales las recetas naturales entonces ahí es donde aplique el método caliente de qué se trata hice tres cosas importantes que si usted lo pone por obra va a obtener el mismo resultado que yo acabo de obtener y lo primero es que todo lo que vayas a tomar todo lo que vayas a ingerir en comidas y en bebidas tiene que ser caliente o sea lo más caliente que pueda aguantar tu garganta desde un agua un vaso de agua hasta un vaso de pinole de leche lo que sea tiene que ser caliente cuando estés en ese proceso no coman cosa seca no coman cosa caldosa si sopas o sea las sopas o los caldos que sea caliente estoy en ese momento me puse a preparar mi caldo de pollo pero en la mañana comencé con mi agua el agua con limón y miel caliente fíjense que eso destapa inmediatamente te destapa si tienes tapada la nariz te lo destapa y te hace fluir todo entonces los desayunos que son caldos tiene que ser caliente o sea y tomarlo rapidito porque el caldo comienza después a enfriar entonces las primeras cucharadas tiene que ser saliendo hasta donde aguante tu garganta y sientes que la garganta se te desgarra pero tienes que aguantar claro que hasta donde aguante tu garganta tampoco te vas a lastimar entonces eso ahora porque porque el virus o sea la la tos lo producen dos cosas bueno al menos eso he aprendido o lo producen las bacterias o lo producen los virus las bacterias si se puede controlar con un este antibiótico pero para saber si son bacterias verdad como saberlo hay que tomarlo pero como yo no me llevo con la medicina ahora si es un virus el virus aunque tomes antibióticos hasta lo haces más fuerte entonces te vas a hacer daño a ti y no vas a lograr curarte con antibióticos los que tienen esa dolor de garganta no tomen antibióticos yo les aconsejo que no porque van a se van se van a destruir su organismo vamos y no van a lograr nada pero he aprendido ahora que los virus no soportan lo caliente entonces todo lo que vas a ingerir los atoles los pinoles la leche café si tomas café de preferencia no tome café cuando tengan tos pero si lo toman que sea caliente entonces cualquier cosa entonces yo la pasé el día lunes todo caliente 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 y claro que en entre paréntesis ya también para no recurrir a un jarabe comercial ya he hecho y ya lo es a lo mejor yo lo mande otra vez sobre el jarabe de cebolla morada y ese ya lo mande en mi canal fabrique mi propio jarabe de cebolla con miel y jengibre etcétera ajos y bueno esa fue el remedio natural que yo estuve tomando ya entre comida va así entre la mediodía en la tarde en la noche estuve tomando el jarabe de cebolla y en la noche era el té de jengibre con canela y limón y tomillo que era calientísimo y yo lo tenía que ingerir ya para cuando ya me voy a acostar y eso va a ir o no sé pero vaya aplacando o sea no te lo va a quitar de un momento a otro desde un día para otro pero disminuye tanto aquel aquello que está sintiendo ese dolor ese ardor que no que es insoportable comienza a inguerzo al otro día lo mismo o sea cuando cuando vamos a se va a prolongar este método de caliente hasta que sales quieren saber cuántos días yo estuve así cuántos días soportó el virus en mi garganta 3 días empecé el lunes martes y el miércoles el miércoles amanecí completa no se desarrolló la tos o sea si empecé la tos tos seca y la gripa pero la gripa nada más lo tuve el lunes ya el martes amanecí seca por todo lo caliente pero el martes aún tenido tos seca y yo lo que tenía miedo que se madurara porque una vez madurando se vaya olvídate llega 15 un mes o más de un mes pues no entre martes y miércoles yo seguí con ese método caliente y amaneciendo miércoles nada de tos nada de gripa y nada de dolor que les parece logra logre combatir estas tres cosas en tres días quien se puede curar en tres días de tos díganme tos gripa y ese dolor quien se puede mejorar no hay formas ni con médicos hay que estar recetando recetando gastando gastando y te lleva muchos días sí pero ya es el tiempo que te cura ya no es la medicina o quizás porque es una medicina que se prolonga no algo rápido son las cosas calientes que eso es lo más importante ahora lo segundo fue que esos tres días es más es más de tres días el reposo total porque ese es el problema que a veces encontramos una solución pero la gente no reposa ahí está mi ropa mis trastes quien va a hacer mi comida quien va a hacer mi mandado que déjelo si eres mujer amiga compañera mujer deja que los trastes se junten que la ropa también que el marido a ver cómo le hace el marido ahí están los hijos o que busque que te ayude hay que reposar yo estuve en activa lunes martes miércoles y jueves cuatro días reposé 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 en mi sillón ahí estoy viviendo meditando pero no tratando de no forzar mucho mi mente nada en total reposo porque nada más hacemos fuerza ahí puede volver el dolor de cabeza o puede volver algo puede volver en nosotros entonces porque eso la tos debilita la grifa debilita el dolor de cabeza debilita todo eso debilita entonces ahí comprobé que realmente que parte o sea el 50% de medicina es el reposo reposé cuatro días tres días estuve con cosas calientes y lo otro es comer frutas creo que ya les di el tips sobre los cítricos como son las toronjas o las las naranjas si tú comes una en la mañana otra en la tarde otra en la noche es como que tuvieras tomando un jarabe o una una vitamina una pastilla en lugar de tomarte una pastilla de vitamina C comete una naranja o una toronja en la tarde otra toronja o otra naranja así estuve yo comiendo siempre he dicho mis frutas son mis medicinas esas tres cosas dice reposé aplique el método caliente y estuve comiendo muchas frutas sobre todo la naranja y la toronja y la piña que contiene bromelina hoy es viernes estoy muy bien me siento muy bien y puedo decir estoy sano nadie lo ha logrado hacer esto de verdad claro que aparte de mi fe en dios pero este método lo aplique espero que usted si se encuentra en esta situación estamos pasando en temporadas de muchas enfermedades y sobre todo la tos la gripa el ardor de garganta esto está con mucha frecuencia y está tirando acá en cama mucha gente a muchas personas bueno yo este acabo de pasar por este proceso pero de verdad yo me siento muy bien muy bien de verdad estoy maravillada no sé ni cómo agradecerle a dios y a las cosas caseras encontramos la solución espero que alguien le pueda servir en estos momentos bien yo los invito a que se suscriban a mi canal y nunca olviden que si yo puedo tú puedes estar bien hasta la próxima